No tengas miedo de perderte, no El tiempo pasa tan despacio en Sildavia No hay desiertos, no hay Falsa pasión Un nuevo destino para el otro Errante en busca de un lugar Pregunta primero a tu imaginación Sildavia no se halla en los mapas No tengas miedo de perderte, no El tiempo pasa tan despacio en Sildavia No hay desiertos No hay falsa pasión Distrae los sentidos en el silencio Y es el jardín de las delicias Domina tu vuelo en los espacios El sol no derretirá tus alas No tengas miedo de perdertelo El tiempo pasa tan despacio en Sildavia No hay desiertos No hay falsa pasión No hay desiertos 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 Gracias por ver el video.